Buenas noches, mi nombre es Boca Floja. No se les olvide que el hip hop es poesía, así que no hagan cara de extrañamiento. Así que necesito que me ayuden un poquito a repetir. Yo voy a decir qué es lo que dicen que soy. Ustedes van a decir qué es lo que dicen que somos, ¿ok? ¿Está claro? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué es lo que dicen que soy? ¿Qué es lo que dicen que somos? Glorificadores de la estupidez, enverborrea, sincopada y cíteres del sistema contribuyendo a la somnolencia colectiva a través de la rima ejerciendo un poder subjetivo a través de una firma, yo no lo asumo. Somos la contradicción hecha verdad por la fuerza, somos corteza de un árbol trasplantado bajo una falsa promesa, somos certeza en la comunicación social sin diploma, intelectuales de un barrio que aflora. ¿Qué es lo que dicen que soy? ¿Qué es lo que dicen que somos? El improductivo, numérico, estadístico, el regalo lingüístico, la creación de un argot propagandístico, adorador de lo místico, los de la sensible añoranza al mar en la diáspora, madre con depresión activa y padre con alcohol en el ánfora. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Acaso tu entendimiento sería el exacto si mi pueblo por preferencia eligiera el caminar descalzo? Somos los que aún debaten quiénes son, el sueño del imperialista, la pesadilla recurrente del no alineado idealista, los que a conciencia rehúsan la servilleta en el cuello. Arriba dijeron burdo, abajo gritamos bello. ¿Qué es lo que dicen que soy? ¿Qué es lo que dicen que somos? ¿Hijos de la pereza, morena impureza, fieles a su oficio, los reyes del sacrificio, los inventores del vicio? Yo no lo asumo. Somos los hijos bastardos de la colonia, los que nunca lloraron por la lloranza de un padre asesino, los que entendieron la configuración amañada de la palabra latino. Somos jembe y marimba, guaguancó con timba, poesía, rap, rap, poesía que simbra. Somos flow y cadencia, somos skills con conciencia, somos voceros de nuestra propia existencia. ¿Qué es lo que dicen que soy? ¿Qué es lo que dicen que somos?